Este libro acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación Buenos días a todos, queremos compartir con ustedes el Evangelio y el Santo del Día Saludamos a Dios que es Padre y Hijo y Espíritu Santo, Amo El Señor explica a ustedes y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, Gloria a ti, Señor A la hora de pasar este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo Él me glorificará por el que recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, diciendo juntos Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte San Veda, ruega por nosotros Hoy el Señor nos hablaba de que Él nos iba a dar el espíritu de la verdad Y justamente hoy celebramos a San Veda que Él se gustaba llamar Historicus Verax Es decir, historiador veraz Vedas fue un apasionado, es la verdad Él fue un gran historiador, gracias al cual Inglaterra tiene su historia Estamos hablando del año 700 Y fue monje, ¿no es cierto? Él resumía su vida diciendo tres cosas Que le gustaban a él Aprender, enseñar y escribir Él realmente fue un apasionado Le gustaba mucho, era muy curioso Le gustaba escribir sobre filosofía, cronología, aritmética Gramática, astronomía, música Pero sobre todo, teología ¿Qué significa teología? Deus significa Dios Y luego ciencia, es la ciencia de Dios Y bueno, Veda nace en el 672 Y vive hasta el 735 Como decíamos, se caracterizó por ser un gran historiador Sobre todo, él escribe la Gentis Anglorum Que fue quizás una de las obras eclesiásticas más importantes Que le valió el título de doctor de la iglesia Y cuando termina la obra Dice una oración que es muy linda Dice, te pido Jesús mío Que me permitiste saborear con delicia las palabras de tu sabiduría Concédeme algún día Llegar triunfante a tu reino Y contemplar tu rostro Que día a día pueda llegar a gozar de la fuente de tu sabiduría Y contemplar tu rostro El Papa lo llama a Roma Pero él quiere quedarse en el monasterio en Inglaterra Y antes de morir Después de haber comentado el Evangelio de San Juan Le dijo al monje escribano Ahora sosténme la cabeza Y haz que pueda dirigirla Hacia el lugar santo donde he rezado Porque siento que me invade una gran dulzura Pensaba yo Qué importante que es tener lugares de oración Qué importante es Recuerdo la historia de una persona Que se estaba muriendo Y había una silla Esa persona rezaba Tenía cáncer Y le ponía siempre un cuadrito De Jesús en la silla Y resulta que una vez van a visitarlo Y esa persona se ve que no había visto el cuadrito Y se queda en sentar Y le dice No te sientas ahí porque está ocupado Pero cómo si no hay nadie Y dice Ahí está Jesús Jesús que viene siempre a charlar conmigo Y qué importante Ese es como cierto Tener lugares donde uno puede ir cultivando La vida con Jesús Tanto en casa Siempre le digo a la gente Tener un lugar donde uno pueda Sentirse cómodo Rezar Frente a una imagen Frente a un cuadro Frente a una cruz Como también en el gran lugar Que es el sagrario Y entender que uno va Sembrando Sí Esa amistad con Jesús Que algún día nos vamos A encontrar en el cielo Como San Beda Así que en el último instante De su vida Quiso que sus ojos Miraran al lugar Donde él había rezado Durante tantos años Sí Vamos a pedirle a San Beda Entonces Que nos dé la gracia Sí De amar La oración Pero también de amar Esto que él amó Aprender las cosas de Dios Enseñarlas Y escribirlas San Beda Rueda por nosotros Y que Dios los bendiga El Padre El Hijo Espíritu Santo Y la Hija Que María Los cubra Con su manto La Hija La Hija La Hija La Hija El Hija